Aportaciones múltiples del gobierno federal es el que estamos utilizando para... Este fondo es para la básica, la media y la superior. Entonces estamos separando la básica para darle mayor rapidez en la atención de las escuelas. Es un fondo, es el único fondo que tenemos. Y el fondo que tiene CESH, que ya también está muy limitado. Cada vez ya están recortando, recortando a nivel nacional. Le están mandando los recursos a las escuelas nuestras. Es un programa que tiene el gobierno federal de entregar el dinero en efectivo a las sociedades de padres o a los comités de finanzas de cada escuela. ¿De cuánto es el fondo con el fondo? Son 500 mil pesos en cada aportación. Hay escuelas que han recibido cuatro. Bueno, es que lo que nosotros no queremos es que el fondo de participación que tenemos para la reparación de las escuelas y lo que el Estado le aporta no sean a las mismas escuelas. Son tantas las escuelas que necesitamos ir clasificando. Y así lo hicimos, porque antes no había esa clasificación.